Estoy aquí en el anexo de la prisión Capitán Llaver. He venido para incluirme, enrolarme, para visitar al alcalde Daniel Jaube, que está aquí en prisión preventiva. Hoy día en los horarios normales se me ha comunicado que hay un procedimiento, por lo tanto hoy día jueves no vamos a poder empadronarnos para poder ver mañana como queríamos al alcalde Daniel Jaube. Pero estoy aquí, justamente he venido a empadronarme, para poder visitarlo, para entregarle mi solidaridad, nuestra solidaridad, ante esta injusta prisión preventiva que afecta a Daniel Jaube. La fiscal Herrera señaló cuando le dio esta prisión preventiva que había un móvil, que había una motivación política electoral por parte de Daniel Jaube. entre otras cosas, para imputarlo. Y la única motivación que ha tenido, desde mi punto de vista, el alcalde Daniel Jaube, es enfrentar la colusión de las cadenas farmacéuticas que agravan los costos abusivamente de los medicamentos de las y los ciudadanos de Recoleta. Y por eso constituyó y creó las farmacias populares, por eso muchas otras farmacias, perdón, municipalidades lo secundaron creando farmacias populares. Aquí hay claramente, desde mi punto de vista, un caso del auce, es decir, una persecución política que está utilizando la justicia. Y esperamos que sea liberado a la mayor brevedad de este lugar donde está el alcalde Daniel Jaube. Mañana intentaremos nuevamente venir a inscribirnos, a empadronarnos, para poder visitarlo físicamente aquí, en el anexo de la prisión de la penitenciaría Capitán Llave. Gracias.